Mmm... Sistemas de ecuaciones de 3x3. ¿Cómo se resuelve? Me he inventado uno. ¿Me lo puedo inventar? O sea, yo estoy aburrido en mi casa. ¿Qué hago? ¿Pongo la tele? No. Yo pongo x, y, z. Y me invento un sistema. Por ejemplo, x menos y más z igual a 3. 2x menos 3y más 2z igual a 2x es 6, menos 3 es 3, menos 2 es 1. Y, 3x más 4y menos 5z igual a 3, 3, 9, 9, 4, 13, más 5, 18. Y aquí tengo el sistema hecho. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Vamos a hacerlo por Gauss. Yo lo primero que hago es escribir el sistema solo con los coeficientes para ahorrarme tiempo y dinero. Resolver por los Gauss es escalonar. Es decir, hacer que todo lo que está por debajo de esta escalerita, que es la diagonal principal, sea 0. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer, ya lo habéis hecho antes, se llama reducción, pero por Gauss. Para que haya un 0 aquí, tengo que operar la segunda con la primera. Lo voy a poner por paso. ¿Cómo? La segunda con la primera, siempre igual. Tú luego puedes cambiar el orden, para poner la pinzuita. Puedes cambiar la fila de la columna como quieras. Se opera la segunda con la primera. Para empezar. Entonces, aquí tendría que hacer esta menos dos veces esta para que sea 0. F2 menos 2F1. Y me quedaría 1, menos 1, 1, 3. Y ahora lo voy a hacer mentalmente. Esta menos dos por esta. 2. 2 menos 2 por 1 es 0. Ahora, esta menos 2 por esta. Menos 3 menos 2 por menos 1 es menos 1. Y esta menos 2 por esta. Esta menos 2 por esta es 0. Y esta menos 2 por esta es... ¿Qué dice? Ya la he liado, porque no da lo que yo quiero que dé. Ya la he liado, parda. Empezamos otra vez. Sí, no me puede, ¿eh? No me puede, 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 no me puede.